Hola mis corazones, yo soy Marisol, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo este videito para compartirles estas ideas de outfits para otoño-invierno. No se pierdan el video. Desde vestidos largos, combinados con botines, botas, zapatos tipo escolar, incluidas camisas, sacos, hasta chalecos, tejidos un poco más informales, son piezas clave y muy de moda para este otoño-invierno. Vestidos tipo suéter. Ya cuando esté más próxima la navidad, por supuesto, los suéteres con motivos navideños, abrigos peluditos, boinas y prácticamente podemos utilizar también tonos más vivos, como este rosa o azul. En piezas abrigaduras. Pantalones con corte campana, chamarras infladitas y nos quedamos con la ropa en efecto piel. Espero que este video les esté gustando. No olviden suscribirse y regalarme un like. Muchísimas gracias por ver este video. Los quiero mucho y que tengan un muy fashionista otoño-invierno. Besitos y MWAH 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 Gracias por ver el video.